... Cada una de vuestras instituciones y entidades, de los espacios que representáis, si me permitid, a lo largo de estos próximos días, que empieza el 20 de marzo, pues va a ser una oportunidad magnífica de vitalizar más aún la vida cultural de Málaga y de que la ciudad aún se encarille más con el Festival de Cine y entienda aún más lo que supone para la vida cultural de Málaga y de Andalucía y de España el Festival de Cine Español, en esta vertiente, en el otro lado del espejo, del Málaga de Festival. Cuando hace tres años surgió la idea de Málaga de Festival, pues la planteamos con toda la humildad del mundo desde el Festival de Cine, desde el área de Cultura, porque creíamos mucho en el proyecto, pero estábamos un poco a la expectativa de cuál podría ser la receptividad que tuviera esta convocatoria entre todos vosotros. Y bueno, si ya el primer año nos sorprendió muy positivamente, el desarrollo posterior que ha tenido el MAF es algo que nos llena de orgullo, no solo a nosotros, sino creo que a todos, a todos y cada uno de los que aquí estamos. Porque está claro que para albergar 300 actividades necesitábamos más días. Y la convocatoria este año se planteó con mayor amplitud, son 28 días desde el 20 de marzo hasta el 16 de abril, Málaga de Festival, que significa poner a la ciudad por delante del festival, hacer la protagonista absoluta de la cultura, tomando como hilo argumental, como referencia para todos el cine, que creo que es algo en lo que hay trasvase creativo del cine a las diferentes actividades plásticas, artísticas, musicales, gastronómicas, y viceversa, al revés, como fuente de inspiración para el cine. Creo que lo que nos toca es agradecer, creo que ese es el gran valor que hoy tiene este acto. Gracias. Gracias.